Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos una sorpresa y para eso invitamos a Rafael Hidalgo, él nos va a contar qué hace en la vida. Listo, pues yo llevo ocho añitos ya aquí en Adobe, la verdad es que se me pasó el tiempo súper, súper rápido, seguramente al igual que tú, tú dices mi trabajo es el mejor que yo pudiera tener, porque te toca hacer lo que más te gusta, que es diseñar, me encanta la tecnología y los gadgets, entonces tener de primera mano, no sé, X o Y teléfono o la tableta que te permite hacer cosas que cuando yo estudié eran impensables, entonces la verdad es que es como, no sé si vieron toda la película de Willy Wonka, pero estar en Adobe, como estar con Willy Wonka y ver cómo se hacen los chocolates, si bien estoy lejos, pero es algo realmente padrísimo. Y antes de entrar justamente a Adobe, yo trabajé 15 años en el periódico Reforma, que es uno de los diarios más reconocidos en México, y cuando todavía en el 93 había muchos diarios en blanco y negro y era así como el diario aburrido, ellos innovaron con color, con diseño, con mil cosas, me tocó entrar hasta el 97, pero hicimos cosas muy, muy padres. Yo me quise meter a lo digital porque a mí me tocaba, yo sé que hay .com en cuanto al periódico, me quise meter a la parte digital, interactividad y eso, y yo solito les contaba ahorita a unos chicos del SENA con los que estaba hablando hace ratito, de que yo fui a una presentación de una herramienta nueva que se llama DPS, que ahorita ya no existe. Que ya la mataron. Ya la matamos, yo me volví experto en DPS en el periódico, fui a la presentación de Adobe, en el auditorio, como cualquier visitante, y me autocapacité, y el año siguiente yo ya estaba trabajando para Adobe, para vender y mostrar esa solución con todos los clientes. Entonces, el llevarte a querer conocer más sobre las herramientas, como ahorita el público que a lo mejor nos está viendo, les llama la atención algo, que les sigan por ahí, y al rato van a estar trabajando en esa empresa que estaban admirando y que querían seguir. Entonces, sí te puedo decir que mi trabajo, como el tuyo, es de los más divertidos y más reconfortantes que puede haber. Genial, genial. Entonces, bueno, como decidimos en Colombia, ¿nos puedes contar lo más chévere o, como dicen los mexicanos, lo más cañón de Adobe Max? Mira, hay dos eventos. ¿Te tocó ver el Max la semana pasada? Sí, sí, sí. Entonces, está el keynote inicial, donde muestran las novedades de los productos, dentro de los cuales siempre va a destacar Photoshop. Lo primero que mostraron fue Illustrator, porque Illustrator para el iPad era un lanzamiento nuevo. Si bien tenemos todos Illustrator y todos los ilustradores aman Illustrator en la computadora, el hecho de que Illustrator para el iPad lo puedas tener... Sí, sí, sí. Con un lápizito. Con un lápizito es increíble. Obviamente cuesta trabajo acomodarte a la primera, pero eso fue algo que gustó mucho. Y Photoshop. Photoshop es nuestra herramienta insignia. Por un lado, para los creativos es Photoshop, para los administrativos es Acrobat. Pero para todo el mundo creativo que es Photoshop, de hecho ya es un verbo que debería estar en la Real Academia, o ya está casi casi en el verbo Photoshopar, mostraron algo de lo que seguramente me ibas a preguntar de los filtros neurales. Total. O sea, eso fue una locura. Claro. Entonces, eso y los Snicks, porque los Snicks es un evento, bueno, unos Keynotes que pasan después de tecnología que está probando Adobe, qué años después puede o no puede que salgan entre las mismas aplicaciones. Entonces, esa parte de Photoshop y los filtros neurales a la gente le encantó. Y no lo dicen a grandes rasgos, lo dicen como muy rápido. Oye, porque qué divertido que me haga más viejito, qué divertido que me haga más joven, porque con los filtros neurales a ti mismo te podemos ver más viejo, más joven. Pero a mí me tocó ir, no me acuerdo, con la fiscalía de ustedes, y me preguntaban, porque hay mucha gente que luego se desaparece o no, etcétera, cómo se puede ver más grande. Y ellos hacen sus retratos hablados de una persona que desapareció hace X años y cómo se vería hoy en día. Entonces, nosotros lo vemos por lo divertido y a lo mejor lo creativo para un comercial, pero ellos sí lo pueden utilizar para encontrar a una persona o hacer muchísimas otras cosas. Entonces, yo vi eso, porque te digo, fui a la fiscalía un día y me preguntaron de eso. Entonces, que si te hacen más viejo, más joven, que si volteas a la izquierda, que la luz, que si le quitas el cielo y le pones otro en segundos, todo eso nos automatiza nuestro trabajo y vamos a tener más, ahora sí, más horas al día, ya sea para disfrutar el cafecito con los amigos, aunque sea virtual o dedicarle más a otras cosas. Pero la idea es reducir el tiempo justamente de esas tareas repetitivas, porque normalmente el 80% de las tareas de los creativos son repetitivas. Es retocar muchas fotos o hacer esto, porque eres bueno en eso, pero lo que buscamos es hacerlo más rápido. Entonces, eso de los filtros neurales, la verdad es que es algo que gustó muchísimo allá afuera y digo, tenemos... Pero tengo una pregunta sobre esto, porque es que se ve supremamente potente y viendo temas de los keynotes y también yendo un poco más allá, se hablaba de, por así decirlo, la necesidad de procesamiento en nube y en la máquina, en el cliente. Entonces, algo que desde un principio los usuarios nos escribieron y nos dijeron es, oiga, número uno, ¿esto lo encuentro con la suscripción o necesito cambiar de suscripción? Número dos, ¿necesito cambiar de máquina para tener una más potente? Y número tres, ¿dónde lo encuentro? Porque eso es una de las cosas que todo el mundo se busca. Listo. Los que ya tienen su suscripción a Creative Cloud, lo tienen disponible en el momento, como tú dices, no importa si es PC o es Mac. Siempre tenemos ahí, si uno busca, bueno, iba a decir, buscas en Google, pero no pasa ningún problema, y le pones los requerimientos de la máquina para Photoshop o para Premiere, ahí te sale el mínimo que te dice que con ocho gigas de RAM y con tal tarjeta. Yo me voy a Premiere o After, que esos requerimientos mínimos nos sirven para el resto de las aplicaciones, es lo que tiene que ver. Pero sí, como tú dices, cada vez las aplicaciones, no tanto de Adobe, sino de otros, son más potentes, requieren más poder de máquina. Entonces, lo que dijeron en el keynote es entre mejor procesamiento tengas en la máquina, más lo de la nube. Yo ahorita hago algo y sí, en lo que me hace lo de los filtros neurales, se tarda a lo mejor un minuto, minuto y medio. Pero lo hace. Que lo hace. Pero yo no sé, digo, a lo mejor en tu caso lo hace más rápido, lo hace más lento. Sí, entre más poder de máquina, claro que lo va a hacer, pero seguramente con ciertos requerimientos mínimos lo podemos lograr. No sé si has visto Dimension. ¿Tú has visto Dimension? Sí, pero lo he visto súper encima. ¿Valdría la pena que le cuentes a los usuarios que no son tan expertos o que no lo conocen? ¿Qué hace? Dimension es un producto para manipular objetos 3D. ¿Alguien ya lo creó? A lo mejor es este modelo, imagínate este modelo 3D, pero en algún momento tienes que hacer un render. Antes el render todo lo hacía local. Y en el caso de Dimension, tú puedes comprar créditos como los de Adobe Stock para comprar fotos. Y dices, yo quiero que el procesamiento lo haga en V. Entonces va, lo hace en V y ya te regresa el trabajo terminado. Ahí ni siquiera hace procesamiento de máquina. Como si fuera la granja de render. Va y lo hace. Sí, como una granja. Aquí en el caso de lo de Photoshop que estamos platicando, sí es como mitad de mitad. Como que parte de tu máquina y parte ya. Pero lo que te digo que hace con Dimension es el render lo hace justamente en otro lado. Entonces, a lo mejor, ahorita es mitad de mitad, no sé, digo, seguramente por cuestiones técnicas, pero a lo mejor al rato va a ser más ese tipo de renders en la nube. También, digo, ahorita me estoy siguiendo con unas cosas, pero en el caso de Premiere teníamos algo que se llamaba Team Projects que ahorita ya cambió de nombre donde puedes colaborar con otras personas. Entonces, hay forma también de hacer con Premiere de que el procesamiento lo haga en otro lado y tú a lo mejor con una MacBook Air estés editando pero lo pesado lo haga otra máquina, otro servidor. Pues, eso se puede hacer con Premiere. Ya te platicé cómo lo está haciendo Dimension. Photoshop ahorita es mitad de mitad, pero seguramente cada vez vamos a ver más cosas nube porque no todos pueden tener el maquinón de, no sé, si en México salen caras, sé que en Colombia salen más caras todavía las máquinas. Los pobres de Brasil ni se diga, les sale como dos o tres veces más caro una computadora, ¿no? Total. Una pregunta sobre algo que yo veía y es la capacidad de hacer live streams en Photoshop. ¿Para qué quiero yo hacer eso? ¿Es para fines educativos o Adobe le ha dado un caso de uso un poco más de negocios? Las dos cosas. Digo, obviamente para Adobe también es caso de negocios, es caso de que más gente conozca que hay Photoshop para iPad. Sobre todo ahorita los streams los están publicitando más para el iPad, ¿no? Entonces tú te conectas desde tu Photoshop, desde Fresco, desde Illustrator, le dices live stream y te permite hacer ese streaming. Uno, muestras tu conocimiento y a lo mejor te sirve a ti para darte a conocer y que te contrate en otro lado. Dos, Adobe está mostrando lo poderoso que son las herramientas también en dispositivos móviles, además de las computadoras que, digo, son móviles pero todavía es más fácil llevarte tu tableta a todos lados y entonces más gente se va por ahí y más gente va a utilizar cada vez más su teléfono o su tableta para crear ese contenido final que solo se podía hacer antes en la computadora. Rafa, ahora que mencionas eso y esta es una pregunta que solo una persona que usa las dos plataformas nos puede responder y es realmente la versión del iPad de Photoshop y de Illustrator es tan poderosa como la de los escritorios y los portátiles o todavía estamos en ese punto como pasa con el Adobe Premiere Rush que es como el hermano chiquito. Sí, te puedo decir que es un hermano chiquito, no tiene las mismas capacidades, de hecho, tú ves los currículums cuando alguien va a pedir trabajo y dicen Photoshop 90%, 95%, nadie maneja eso, o sea, yo creo que todos manejamos bien un 30% demasiado grande porque es muy especializado, entonces van a haber cosas que puedes hacer en el Photoshop del iPad como recortar a una persona, hacer composiciones, pero las personas que a lo mejor son expertas en retoque pues a lo mejor les quedaría de ver, ¿no? en el Photoshop de la computadora incluso puedes editar video, yo sé que para eso es Premiere o Premiere Rush, pero puedes hacer videos, eso no lo puedes hacer a lo mejor en el iPad, pero el 80% de las cosas que a lo mejor se hacen en un Photoshop de la computadora es lo que la gente puede ya hacer en el iPad, lo mismo de Illustrator, empezar con ciertas cosas básicas y tu trabajo quedas salvado en la nube y ya lo retomas en la computadora, entonces como nosotros, nuestro espectro de Photoshop es pequeño, te digo, la verdad es que si es pequeño para todo lo que hace, la mayoría de la gente hace esa partita pequeña que es la que puede hacer el iPad tanto en Illustrator como en Photoshop, entonces está bien. Ok, otra cosa que mostraron mucho en el Keynote, sobre todo en el inicio, era la parte de la ayuda, o sea, que uno podía buscar en la ayuda por ejemplo como quitar un fondo y además podía decirle aplíquelo a la imagen que tengo, eso se me hizo increíble. Sí, eso pasaba con la ayuda, pasaba con herramientas, pasaba con tutoriales, tú te tenías que ir hasta arriba de tus ventanitas de file, edit, no sé qué, la última era help y ya te ibas a help y a lo mejor buscabas en foros, tú literal en la lupa de búsqueda le pones tal cosa, o te sale la ayuda o te sale en tus bibliotecas o te sale buscar algo en Adobe Stock o oye, no me acuerdo dónde está, porque ahora las herramientas son tantas que ya no te caben en Photoshop, las tienes que buscar o agregarlas de cierta forma, busca herramienta tal y te aparece, entonces, eso que dices, hace ratito vimos justamente un live donde una compañera comentaba eso que dices, recortar fondo, te sale ahí en la ayuda y como dices, la foto que tienes abierta, le das click y ya te voló el fondo de tu fotografía, ¿no? Aplicar, Tim. Aplicar, eso es lo que buscamos, Adobe tiene muchos recursos, siempre ha tenido muchos recursos, no sé, ahorita no sé si conoces una página que se llama Adobe Color, color.dob.com, ¿no? No todos lo conocían, estaba disponible con Creative Cloud, así como está lo que antes era Typekit que ahora es Adobe Fonts y muchos no saben que ahí estaba, entonces, lo que están haciendo es todos los recursos que siempre ha tenido Adobe porque tenías que buscar por fuera, ponértelos a la mano desde el splash screen que sale el splash screen y luego abrir y buscar X cosa y están los tutoriales o dentro de la ayuda o hasta los likes están ahora más fáciles para que no tengas pretexto de, oye, es que yo no sé cómo utilizar esta herramienta, ya no queda ni en la escuela ni con tu jefe de, este, necesito una capacitación por fuera, si no te capacitas tú, la verdad es que, ¿quién lo va a hacer? De acuerdo, bueno, y otra de las cosas que vi que me parecieron increíbles y no sé si es solo un tema de, de publicidad porque me gustaría preguntártelo dado que tú usas la herramienta en el día a día y es esa parte de selección de sujeto, o sea, cuando estaban en el keynote mostrando los mechones de pelo que seleccionaban y decían, no, se puede, por ejemplo, por objetos y demás pero por sujeto, eso es algo demasiado nuevo, funciona tan bien como lo mostraron ahí, honestamente sí, digo, en algunos casos muchas de las herramientas de Adobe te hacen un 80, 90%, te diría que en el peor de los casos te hace el 80%, y si quieres ahorita nos seguimos fluido y si tenemos un huequito al final te lo muestro en vivo e indirecto para que no se nos, se nos clave, pero sí, teníamos antes seleccionar de cierta forma y luego la object selection tool que tú le pintabas encima de la persona y ahora seleccionar sujeto, ¿cuál es tu sujeto? Haces una selección rectangular o circular y dice, ah, es esta persona o es esta tortuga o es esta cosa y te digo, te lo va a hacer en un 80%, 90% mínimo y la verdad es que tú le arreglas nada más detallitos, pero te quitó de menos 5 minutos de trabajo o incluso 10. Yo creo que más. Pero sí, funciona increíble. Al ratito te enseño los ejemplos al final por si tenemos que... Listo. Otra pregunta, en materia de fuentes, ¿qué novedades hay? En materia de fuentes se agregaron como unas 3, 4 mil tipografías, entonces tenemos ahí ya un banco de mínimo 18 mil tipografías. No familias tipográficas, porque hay familias donde tienes la bolsa itálica y la regular y ya, tenemos unas que son 91 variantes de la misma familia. Entonces son 18 mil entre todas, incluyendo esas 91 de una sola familia, pero no sé si has visto tú las fuentes variables. ¿Las has visto? Entonces, las variables funds que si bien antes era difícil encontrar una tipografía, ¿no? en el programa. Entonces tú estabas con tu cliente, tú eres diseñador, no eres ingeniero, ¿verdad? Diseñador. ¿También? Pero bueno, en mi caso soy diseñador y tienes el publicista aquí atrás. A ver, no me gusta esa tipografía y estabas ahí, pum, pum. Y podías estar media hora, una hora haciendo el browsing de las fuentes. Ahorita tú en Photoshop, en el Instituto de Design, buscas, SANS, Boltal, te sale una que más o menos te gusta, le dices buscar similares y con la inteligencia artificial también encuentras similares. Oye, tipografías, este, los variable fonts, pum. Entonces ya encontraste la que te gusta y con tres sliders lo quieres, más volt, menos volt, más condensada, más extendida, ya, en menos de cinco minutos ya definiste la tipografía y no media hora de estar hablando con la persona que te dice, quiero el logo más grande, normalmente, este, quiero más gordita la fuente, más gordita la fuente, a ver, ¿cómo lo quieres? Listo, cinco minutos, listo, vamos. Y esto también lo puedo hacer a nivel de imágenes, ¿no? En la parte de stock. Yo le puedo decir jirafa y él va y busca opciones. claro. Digo, ahorita no sé si, ¿tú crees Adobe Sensei? No, no sé si no. Adobe Sensei es el motor de inteligencia artificial detrás de todas las aplicaciones de Adobe. Antes le decían, como el Adobe Magic, lo que hace posible que recortes a alguien y se rellene con el fondo o cualquier cosa que tú hicieras de magia de Photoshop. Entonces se llama Adobe Sensei y entonces tú puedes tomar una foto y desde una tipografía y te dice, es tal, como un Shazam de tipografías y también tú puedes agarrar, como tú dices, arrastras una foto y ahí es Sensei trabajando de una jirafa. Ahorita la arrastran. Han mostrado escenas de Sensei donde tú dibujas casi casi, si no eres diseñador, una bicicleta así muy mal dibujada y Adobe Sensei te decía, es una bicicleta y te traía las mejores imágenes. No, deberíamos mostrar eso, ¿podemos mostrar eso? Vemos si funciona con el dibujito, si no, arrastrando una foto porque también tú dices, ay, tengo un perro tal, ¿no? Arrastras y Stock te enseña las fotos de esa raza de perro en su 80 o 90 por ciento. No te ponen nada más, es un perro, pongo perros porque tú quieres buscar un dálmata o tú quieres buscar X tipo de perro. Entonces, tenemos millones de imágenes en Stock, pero igual que las tipografías. Si el cliente se tarda dos horas encontrando la imagen correcta para su anuncio, pues no le sirvió. Entonces, ese tipo de cosas de la inteligencia artificial donde dice jirafa y a lo mejor la jirafa aparece del lado derecho de la foto. Tú le das clic, buscar similares y lo podemos ver al ratito. Agarra la jirafa literal tú y la mueves al lado izquierdo de la foto y entonces te parecen imágenes con la jirafa del lado izquierdo de la foto. ¿Podemos ir de una vez? Me parece... Listo, te parece loquísimo. Vamos a revisarlo. touch.adobe.com Y, by the way, ahora tenemos 70 mil elementos gratis entre objetos, ilustraciones, etcétera, para que la gente los pueda usar como necesite. No sé si en México les gusta tanto, pero en Colombia les encantan las cosas gratis o nos encantan las cosas gratis. 70 mil elementos gratuitos ahí para que la utilicen. Y yo por aquí en stock tenía esta imagen, ¿no? Clásico que el cliente... Es que a mí me pasaba con el cliente que era el publicista y el cliente del publicista de que quiero un perrito como le dice, ah, pues ponemos ese perro. No, porque ese es mi perro y quiero que sea similar, pero... Pero no es el mismo. No mi perro. Entonces tú, literal, te vas acá... Perdón, ¿Dónde quedó la pantalla? Y arrastrabas, literal, el perrito, oye, quiero una niña como esta que está agarrando unos globos o con un paraguas o no sé, que te ponen la foto de su hija que ellos tomaron y quieren algo así. Es la forma de tenerlo, ¿no? Entonces tú aquí arrastras y te sale el perro y pues la raza muy parecida. Creo que estos no son... Yo no soy experto de perros, pero bueno, ya sabemos que este no es, pero te salen este... Claro, asimilados. De perrito, ¿no? Y dentro de Stock donde funciona Sensei tú dices por color, por profundidad, este... Oye, hay clientes que dicen, no, es que esta imagen ya está muy vista. Yo quiero imágenes que casi nadie ha visto, pues contenido no destacado o por descubrir que casi nadie ha utilizado, lo buscas por ahí, ¿no? O puedes decir, este... Vamos a ver. Voy a buscar otra cosa. Vamos a buscar... ¿A ti te gusta...? Ay, ya me fui a gratis. ¿Te gusta InDesign? Sí. Ahorita te enseño también este... Adobe Stock dentro de InDesign. Yo como trabajé 15 años en el periódico, pues InDesign era nuestro... Tu mano derecha. Entonces yo hubiera tenido eso, hubiera dicho, está increíble. O sea, aquí está, esta taza, ¿no? Entonces dices, bueno, me metí a los contenidos gratis aprovechando el comercial. Estos son contenidos gratis que pueden utilizar para su tarea, la campaña de su cliente, etcétera. Entonces yo aquí le vamos a dar buscar similares. Y aquí es donde, como lo que me decías de la jirafa, ahorita lo hacemos con una taza de café, pero si no, buscamos la jirafa. Y aquí, ya que le puse similares, ve que me salen unos puntitos. Luego tú chécalo en tu navegador. Entonces, le voy a dar al puntito de la taza, me va a limpiar la taza. Entonces aquí la inteligencia artificial está funcionando. Te quiero tazas que ocupen toda la pantalla, ¿no? Una taza grandotota en primer plano. Y te va a buscar fotos en tu... digo, aquí también te saco otras, pero te sacan más de... ¿De acuerdo a la proporción y a la ubicación? Oye, las quiero más... Por ahí, si buscas Adobe Sensei, vas a ver unos videos con la Torre Eiffel, donde mueven la Torre Eiffel del lugar y te van saliendo otras fotos. Aquí no sé por qué... Ah, porque ¿sabes qué pasó? Que estamos en gratis. Entonces tienes... Como nada más son 70 mil, si nos vamos con millones de imágenes, ahorita en el buscar, nos va a arrojar muchas más cosas, ¿no? Entonces aquí la quiero del lado izquierdo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero la taza del lado derecho. Y no nada más es darle flip, porque entonces te conviertes en diestro o en zurdo. Yo puedo flipear pero no, de todo modo la quiero estar agarrando de ese lado. Entonces aquí es donde te digo la inteligencia artificial también en Sensei y en Photoshop, en Premiere, en Rush, en la que tú quieras, ¿no? Fantástico. Sí. Listo. No sé qué más. Me encantaría que nos muestres un poco sobre los filtros neuronales. Listo. Que fue otra de las cosas increíbles que vimos. Vale, vamos a hacerlo. persona close up. Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí. Acuérdense que lo estamos haciendo en vivo, nada de esto está ensayado, entonces. Exacto, nada está preparado. Algo que pasa con lo de los filtros neurales es que dicen beta, ¿no? Y al ser beta puede ser que funcione en X porcentaje y el chiste es que la gente las pruebe, ¿no? Sobre todo vamos a descargar esta señora que la verdad es que sí le hace falta un poquito de Photoshop. Nos va a quedar... Está muy natural. Yo creo que perfecto. Vamos a ver dónde está Photoshop. Ay, ni siquiera veo que tengo aquí el menú nuestro. Vamos a ver... No me logro imaginar cuánta RAM tienes para correr esto así. Tanta. la verdad es que no tengo tanta. Tengo 16. Pero ya estoy esperando que me cambien la máquina para tener... 32. 2 de menos. Aquí está nuestra amiga que mira, parece como la hermana mayor de la de Stranger Things, ¿no? Sí, se parece, es verdad. Un poquito. Entonces, nos vamos a ir a filtros, neural filters, ¿vale? Entonces, aquí te digo, se puede tardar un poquitito, ya lo vamos a hacer. Por default te viene en el que suaviza la piel y los tipos filtros como de Instagram y eso, ¿no? Entonces, queremos probar el que a todo el mundo le está haciendo mucho sentido, que es el de Smart Portrait. Entonces, tú los tienes que descargar, ahorita yo ya descargué estos cuatro, pero aquí como aparece la nubecita, hay que descargarlo una sola vez y lo activas. Entonces, aquí ya lo activó, pero de todo modo se va a tardar en procesar. Entonces, ahorita ella está triste, la pandemia la ha afectado, no sé, la fue el novio, no sabemos su historia, ¿no? Pero ella ya quiere empezar a, a lo mejor, a salir en citas y ya no se quiere tomar más fotos. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer por ella y vamos a ponerle este happiness. Vamos a ver si la podemos hacer más feliz, ¿no? Para que suba esta fotografía a lo mejor a sus redes sociales. Entonces, aquí está procesando y eso te digo, dependiendo de la computadora, se puede tardar poquito, se puede tardar. Pero acá nos dice, está procesando un pedazo en la máquina y otra en la nube. Vemos que ahí dice. Sí, sí, sí. Pero entonces te digo, normalmente yo en las pruebas que he hecho, más o menos en un minuto las está sacando. Seguramente la de 32 este lo hace muchísimo más rápido. Pero ahorita vamos a ver qué nos hace. Incluso creo que no tiene ni los labios abiertos. en muchos de los casos hasta te agrega dientes si es necesario. No, puede ser. Sí. ¿Ves? Entonces, con la otra foto, pues ya, olvídate de las citas, ¿no? Pero ahorita con esto ya podemos hacer algo mejor. Entonces, aquí le ponemos happiness, puede estar sorprendida, puede estar enojada, menos enojada. Vamos a ver con edad. Vamos a dejar la más impresionante, ¿no? Vamos a hacer la más joven. A ver qué tal. Vamos a hacer la más joven. Ahorita te digo, hay que esperar aquí un un minutito prox, dependiendo, y este, ahí está, ¿no? Algo interesante, ¿no? O sea, estamos poniendo un filtro sobre otro porque quedó feliz y más joven. Sí, ahorita le quité un poquito de felicidad. Mira, aquí ya me estaba diciendo que le está gustando algo de trabajo. Pero ahorita no tengo la foto original, pero si nos acercamos acá arriba, vemos cómo estaba de serie, si es otra, otra nuestra amiga, más joven y más feliz. Ahora vamos a quitarle la felicidad y nos vamos a ir a hacerla más, más vieja. Más vieja. Entonces, sí, digo, no es para engañar a la gente, pero, pues sí, hay que darnos una manita de gato un poquitito, ¿no? Sobre todo si estamos haciendo una campaña de publicidad, ¿ven? No sé, ¿qué te parece? Sí, las líneas de expresión se ven bastante bien, sobre todo a nivel de la boca, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos si ella de por sí se veía como de 40 años aproximadamente, lo que me da. Esta foto, pues ya puede estar llegando a los 60 y la otra que habíamos arreglado de 20 y tantos y la ponemos todavía más enojada porque le ponemos que se enoje porque a lo mejor la queremos para una campaña de, si tu mamá no te deja salir, toma tal cosa o recomienda tal, a lo mejor esto es lo que necesitamos, ¿no? Está genial, está genial y viendo lo que acabas de hacer me doy cuenta que estos filtros no son destructivos, ¿no? Yo me puedo devolver sin ningún problema. Es correcto, yo te voy a poner ok de que aplique y te va a dejar tu foto original justamente con el trabajo aquí atrás. De hecho, este me lo aplicó porque creo que no le puse como que me lo pusiera en mascarilla pero te lo puede poner como una capa nueva o como una mascarilla con los filtros este aplicados, ¿no? fantástico. WhatsApp, ahorita lo dejé que fuera así pero normalmente verías aquí las capas de ajuste y tu otra foto y aquí la original donde pues nada que ver, ¿no? La de Stranger Things y la pues ahora sí que el bicho de Stranger Things, ¿no? No sé. Bueno, algo que me encantaría ver es lo de las máscaras. si pudiéramos tener una foto con fondo y por ejemplo alguien que tenga el pelo largo y hacer esa parte de la máscara orientada a sujetos sería fantástico. Ah, ya, ya, ya. Ok. De la selección, perdón, me equivoqué, era de la selección. Lo que tú querías ver era, bueno, vamos a buscar este, ¿dónde estamos? stock.ado.com y vamos a buscar esta una persona, pero no sé si hay alguien con, vamos a ver aquí. Y lo hace tanto Photoshop de la computadora y ahora lo hace también el Photoshop este del iPad. Lo del Refine Edge, eso no lo hacía el iPad muy bien. Yo creo que este está difícil, pero vamos a ver. Eso está perfecto, porque el color del fondo está muy parecido. Vamos a ver este. Este siento que le estamos pidiendo mucho a Photoshop, ¿no? Pero en uno de los demos hicieron algo parecido. Vamos a ver, vamos a ver esta y vamos a ver la del amigo de acá, ¿vale? ¿Te acuerdas? Listo. Esta de este compañerito por acá. Vamos a licenciarla gratis. Sí, totalmente de acuerdo. Y recordar a todos los que nos están viendo de que pueden ustedes también ofrecer sus fotos, sus ilustraciones, sus trabajos en stock y a lo mejor generar ahí algún ingreso. ¿La entrada? Si les hace sentido. Buenísimo. Vamos a ver. Siento que es mucho pedir, pero vamos a ver. No, yo creo que se puede. Vamos a ver. seleccionar sujeto. Está aquí. Ajá. Ok. Está también en esta parte de acá. Cuando seleccionas la herramienta de Object Selection Tool, te sale aquí arriba Select Subject. Y si no está como background y tú le das doble clic a la capa, también te va a salir una opción aquí de Select Subject. Ok. Entonces, de cualquier lado. Vamos a ver. Select Subject. A veces, en este caso, va a analizar toda la imagen. Vamos a ver. Esto sí lo está haciendo localmente, ¿no? Fue muy rápido. Sí, sí lo está haciendo localmente. Y obviamente lo que te decía es en el Select and Mask, que nos queda aquí ciertos detallitos. Tú tienes por acá, no me acuerdo si el Irfan Edge ya es en el que estábamos ahorita o era el de aquí arriba. No, sí es este. Me parece el Irfan Edge. Mira, también aquí yo tuve que es para el pelo. Ahí está, mira, más o menos sí lo hizo. Este lo hizo en automático porque yo normalmente me tengo que meter y hacer como este pintadito que estoy haciendo y pintar ciertas partes donde se ve como otro color. Entonces, donde ves como los blanquitos lo harías, pero vamos a ver. Entonces, aquí estamos y de este lado el Output lo vamos a hacer como Layer Mask. Vamos a ver que también lo recorta. Ok. Pues bien, digo, bastante decente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con la funcionalidad, por ejemplo, de irle borrando partes o adicionando a la máscara, uno lo puede refinar muy bien. Sí, la verdad es que aquí tienes entonces, te digo, con un par de clics ya hiciste el 80% del trabajo, que en algunos casos puede ser 5 minutos, 10, media hora, pero sí te ayuda bastante. Entonces, quiero pensar que con nuestro amigo de acá, pues va a ser totalmente, totalmente facilito. Ese estaba más fácil. Sí. Nuestro amigo acá, Select Subject. Vamos a verlo. Select and Mask. Y no me había fijado el de Refine Hair. Normalmente te digo que yo agarraba y así como ves, le estoy pintando con el Refine Edge yo en automático y lo está haciendo. Pero vamos a darle Refine Hair solito y yo creo que va a ser todo ese pintadito que yo hice. Sí, listo. Output Layer Mask. Ok, ahí está. Este lo hizo muchísimo mejor y ya está listo para la campaña de Pantene o de lo que tú quieras. Bastante bien, realmente. Bueno, hagamos una última para cerrar y es, por ejemplo, algo de la ayuda. Busquemos algo en la ayuda y que lo aplique directamente a la imagen, pero creería que deberíamos devolvernos a la otra imagen que tenía más contenidos. Más contenidos. ¿Esta? Esta, sí. Voy a tirar este. Exacto. Delete. Ok. Hay veces que para aplicar alguna cosa no puede estar bloqueada como en el background. Entonces, a veces te sugería que le dieras doble clic. Y lo creo como capa ya diferente del fondo. Aquí en ayuda había uno que Quick Actions y estaba el de Remove Background. Ese, probémoslo. Me parece fantástico. si yo lo tengo, mira, te lo voy a mostrar porque luego van a decir, ¿cómo lo hizo? Le voy a dar Flatten Image, ya dice Background y le doy Remove Background. Hace rato una compañera le dijo aplicar y le dijo que no podía. Mira, ahorita sí lo está haciendo. Hizo quedar mal a tu compañera, pero a nosotros no funcionó bien. Y la verdad es que le decía que no podía, pero mira, le faltó aquí el de, vamos a ver, Select and Mask, Refine Hair, a ver después, a ver si nos ayuda un poquito más y volverle a dar. Pero bueno, nos hizo, sí, casi en una. Mira, te lo voy a enseñar en otra foto, obviamente, mucho más sencilla cuando no tienes este, pelo. entonces yo tengo por aquí donde están las bibliotecas de Creative Cloud. Sí, esta, una foto como esta, de una ilustración de alguien. Entonces le dice Remove Background. Boom. Uno, dos, tres, y ya lo tienes listo. Esto sí, segundos. Esto sí no se va como los filtros normales a minutos. Este tipo de acciones las haces en segundos y la verdad es que para cualquiera, tanto para el individuo que tiene que hacer su campaña de publicidad como el que trabaja en una agencia, en un banco, o lo que sea, es oro molido porque son menos horas. Perfecto, ¿no? Mil gracias, en serio, Rafa, muy interesante y seguramente te vamos a volver a invitar a que nos cuenten nuevas cosas de acuerdo a las dudas que salgan de esta sesión. Súper, para contar todas las choco-aventuras como diría yo, ¿no? Claro que sí. Entonces te esperamos en texetera.co. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo aunque sea de esta forma, ¿no? Claro que sí.